Querida Verónica, empecé. Tu hermano ha tenido la amabilidad de mandarme tu dirección de correo electrónico. Se me ocurre que aquí puede residir una de las diferencias entre la juventud y la vejez. Cuando somos jóvenes nos inventamos futuros distintos para nosotros mismos. Cuando somos viejos inventamos pasados distintos para los demás. El padre de Verónica tenía un Humber Supersnipe. Los coches ya no tienen nombre así, ¿verdad? Yo tengo un Volkswagen Polo, pero Humber Supersnipe eran palabras que salían de la lengua con tanta fluidez como el padre, el hijo y el espíritu santo. Humber Supersnipe, Armstrong Sidley Shaffir, Jowett Javelin, Jensen Interceptor, hasta Bosley Farina y Gilman Mix. No me malinterpreten. No me interesan los coches, ni antiguos ni nuevos. Me inspira una vaga curiosidad el hecho de que, a un gran turismo, le pongan el nombre de un ave de casa tan pequeña como una agachadiza. Y el de Simings tenía características de mujer turbulenta. Pero no soy lo bastante curioso para averiguarlo. A estas alturas prefiero no saberlo. Pero he estado rumiendo la cuestión de la nostalgia y de si la sufro o no. Desde luego no me pone lacrimoso el recuerdo de alguna chuchería infantil, ni tampoco quiero engañarme sentimentalmente con algo que ni siquiera fue verdad en su momento. Amor al antiguo colegio y esas cosas. Pero si la nostalgia significa la poderosa rememoración de emociones intensas y lamentar que esos sentimientos ya no estén presentes en nuestra vida, entonces me declaro culpable. Tengo nostalgia de mi primera época con Margaret, del nacimiento de Susie y de sus primeros años, de aquel viaje por carretera con Annie. Y si estamos hablando de emociones intensas que nunca volverán, supongo que es posible ser nostálgico tanto del dolor como del placer recordado. Y eso abre el horizonte, ¿no? Y también lleva derecho a la cuestión de la señorita Verónica Ford. ¿Dinero sangriento? Miré las palabras y no les encontré sentido. Ella había borrado mi mensaje y su encabezado. No había firmado su respuesta y contestaba con una sola expresión. Tuve que buscar el email que yo le había enviado y releerlo entero para descubrir que gramaticalmente sus dos únicas líneas sólo podían ser una respuesta a mi pregunta de por qué su madre me había dejado 500 libras. Pero aparte de esto no tenían sentido. No se había derramado sangre. Era verdad que habían herido mi orgullo. Pero Verónica difícilmente estaba insinuando que su madre me ofrecía dinero a cambio del dolor que su hija me había causado, ¿no? ¿O sí? Al mismo tiempo era lógico que Verónica no me diera una respuesta simple. No hiciera o dijera lo que yo esperaba o preveía. En esto era al menos coherente con mi recuerdo de ella. Por supuesto, en ocasiones me había tentado clasificarla como una mujer misteriosa, en oposición a la mujer clara, Margaret, con la que me había casado. Cierto, no había sabido a qué atenerme con Verónica. No sabía leer su corazón ni su mente o sus emotivaciones. Pero un enigma es un rompecabezas que quieres resolver. No quería resolver a Verónica, no, desde luego, en fecha tan tardía. Había sido una chica puñeteramente difícil cuarenta años atrás y, como demostraba la respuesta en dos palabras, dos dedos hacia arriba. No parecía haberse ablandado con la edad. Es lo que me dije con firmeza. Aunque, ¿por qué esperar que la edad nos ablande? Si a la vida no le incumbe recompensar el mérito, ¿por qué hacia su final habría de infundirnos sentimientos efusivos y agradables? ¿Para qué posible propósito evolutivo serviría la nostalgia? Tuve un amigo que hizo la carrera de derecho y luego se desencantó y no ejerció nunca. Me dijo que uno de los beneficios de aquellos años perdidos era que ya no temía a las leyes ni a los abogados. Y más en general ocurre algo parecido, ¿no? Cuanto más aprendes, menos temes. Aprender no en el sentido de estudio académico, sino en la comprensión práctica de la vida. Quizá lo único que estoy diciendo en realidad es que, después de haber salido con Verónica tantos años atrás, ahora ya no le tenía miedo. Y por tanto emprendí mi campaña electrónica. Estaba decidido a ser educado, inmune a la ofensa, persistente, pesado, amistoso. En otras palabras, a mentir. Por supuesto, solo hace falta un microsegundo para eliminar un email, pero se tarda mucho en sustituirlo. Pero desgastaría a Verónica con delicadeza y conseguiría el diario de Adrian. No había un fuego sin extinguir en mi pecho. Se lo había asegurado a Margaret. Y en cuanto a sus consejos más generales, digamos que una de las ventajas de ser un ex marido es que ya no necesitas justificar tu conducta, ni obedecer sugerencias. Sabía que a Verónica la tenía desconcertada mi estrategia. A veces contestaba brevemente y enfadada. A menudo no respondía nada. Tampoco le habría halagado conocer el precedente de mi plan. Hacia el final de mi matrimonio, el sólido chalet residencial donde vivíamos Margaret y yo sufrió un ligero hundimiento. Aparecieron grietas aquí y allá. Empezaron a desmigajarse pedazos del porche y de la pared de la fachada. Y no, no lo consideré simbólico. La compañía de seguros pasó por alto el hecho de que había habido un verano notoriamente seco y decidió culpar al tilo de nuestro jardín delantero. No era un árbol especialmente hermoso ni yo le tenía cariño, por diversas razones. Impedía que la luz llegara a la habitación de adelante. Vertía gotas pegajosas y sobrevolaba la calle de tal manera que animaba a las palomas a posarse en él y a bañar de excremento los coches aparcados debajo, sobre todo el nuestro. Mi negativa a talarlo se basaba en principios, no el de mantener la población nacional de árboles, sino el de no doblegarme ante burócratas invisibles, arboricultores con cara de niño y teorías de moda actuales, aducidas por las compañías de seguros. Además, a Margaret le gustaba mucho el árbol, así que preparé una larga campaña defensiva. Cuestioné las conclusiones del arboricultor y pedí que excavasen pozos de inspección adicionales para confirmar o desmentir la presencia de pequeñas raíces próximas a los cimientos de la casa. Discutí sobre pautas climáticas, el cinturón de arcilla del Gran Londres, la prohibición del uso de mangueras impuesta a escala regional y cosas por el estilo. Me mostré rígidamente educado. Imité el lenguaje burocrático de mis adversarios. Irritante, adjunté copias de la correspondencia anterior en cada nueva carta. Les invité a otras inspecciones del lugar y les propuse una utilización adicional de su mano de obra. En cada carta me las ingeniaba para encontrar una nueva pregunta que les obligase a emplear un tiempo de reflexión. Si no contestaban, mi siguiente carta, en vez de repetir la pregunta, les remitía al tercero o cuarto párrafo de mi notificación del 17 de los corrientes, con lo cual tendrían que consultar el expediente cada vez más voluminoso. Me cuidé de no dar la impresión de que era un charado, sino más bien un pelma pedante e ineludible. Me gustaba imaginar los quejidos y rugidos cada vez que llegaban de otra de mis cartas. Y sabía que al llegar a cierto punto les saldría más a cuenta darle carpetazo al caso. Al final, exasperados, me propusieron una reducción del 30% de la fronda del tilo, una solución que acepté con profundas expresiones de pesar y mucho júbilo interior. A Verónica, como yo había previsto, no le gustó que la tratara como a una compañía de seguros. Les ahorraré el tedio de nuestra correspondencia y pasaré a su primera consecuencia práctica. Recibí una carta de la señora Marriott, adjuntando lo que ella describía como un fragmento del documento objeto de la disputa. Expresaba la esperanza de que en los meses siguientes se produjera una restitución íntegra de mi herencia. Pensé que esto mostraba un gran optimismo. El fragmento resultó ser una fotocopia de un fragmento. Pero, incluso al cabo de 40 años, supe que era auténtico. Adrián tenía una distintiva letra cursiva y una G excéntrica. Huelga decir que Verónica no me había enviado la primera o la última página. Ni indicado el lugar que ocupaba en el diario la que me había enviado. Si es que, diario, seguía siendo la palabra correcta para un texto presentado en forma de párrafos numerados. Leí lo siguiente. 5.4. La cuestión de la acumulación. Si la vida es una apuesta, ¿qué forma adopta? En el hipódromo, un acumulador es una apuesta que se basa en la victoria de un caballo para aumentar la apuesta sobre el siguiente. 5.5. Entonces, a. ¿En qué medida las relaciones humanas podrían expresarse en una fórmula matemática o lógica? Y b. ¿De ser posible, qué signos se colocarían entre los números enteros? Más o menos, evidentemente. A veces signos de multiplicación y, sí, de división. Pero estos signos son limitados. Así pues, una relación totalmente fracasada podría expresarse en términos de pérdida, menos y división, reducción, cuyo resultado es igual a cero. Mientras que una totalmente realizada puede representarse mediante signos de adición y multiplicación. Pero, ¿y las demás relaciones? ¿No hay que expresarlas con anotaciones que son lógicamente improbables y matemáticamente insolubles? 5.6. En consecuencia, ¿cómo se expresaría una acumulación que contuviera las letras B, A1, A2, S, V, 5.7? ¿O es un modo erróneo de formular la pregunta y expresar la acumulación? ¿Es contraproducente en, y por sí misma, la aplicación de la lógica a la condición humana? ¿En qué se convierte una cadena de argumentos cuando los eslabones están hechos de metales diferentes, cada uno con fragilidad distinta? 5.8. ¿O eslabón es una metáfora falsa? 5.9. Pero suponiendo que no lo sea, si un eslabón se rompe, ¿en quién recae la responsabilidad de la rotura? ¿En los eslabones inmediatamente situados a ambos lados en toda la cadena? Pero, ¿qué queremos decir con toda la cadena? ¿Hasta dónde se extienden los límites de la responsabilidad? 6.0. O bien podríamos intentar establecer la responsabilidad más estrechamente y atribuirla con mayor exactitud, y no utilizar ecuaciones y números, sino expresar las cuestiones con la tradicional terminología narrativa. Así, por ejemplo, citoni. Y aquí se terminaba la fotocopia, la versión de una versión. Así, por ejemplo, citoni. Final de línea. Parte inferior de la página. Si no hubiera reconocido de inmediato la letra de Adrián, podría haber pensado que aquel suspense formaba parte de alguna compleja falsificación urdida por Verónica. Pero no quería pensar en ella hasta cuando fuera posible no hacerlo. Traté de concentrarme en Adrián y en lo que él estaba haciendo. No sé muy bien cómo expresarlo, pero cuando miraba la página fotocopiada no me sentía como si estuviera examinando un documento histórico que, además, requería una exégesis considerable. No, me sentía como si Adrián estuviese de nuevo presente a mi lado en la habitación, respirando, pensando. Y qué admirable seguía siendo. Algunas veces he intentado imaginar la desesperación que conduce al suicidio. He tratado de evocar el giro brusco y el vuelco de la oscuridad en que la muerte se presenta sólo como un puntito de luz. En otras palabras, exactamente lo contrario a la condición normal de la vida. Pero en aquel documento, que entendí sobre la base de aquella única página que consistía en la argumentación racional de Adrián conducente a su suicidio, el redactor utilizaba la luz en un intento de alcanzar otra mayor. ¿Tiene sentido esto? Estoy seguro de que los psicólogos han confeccionado en algún lugar un gráfico de la inteligencia en consonancia con la edad. No un gráfico de conocimientos, pragmatismo, aptitudes de organización, un sentido común táctico. Esas cosas que, con el paso del tiempo, empañan nuestra comprensión del asunto. Sino un gráfico de inteligencia pura. Y conjeturo que la mayoría de nosotros alcanza el punto más alto entre los 16 y los 25 años. El fragmento de Adrián me remontó a cómo él era a esa edad. Cuando hablábamos y discutíamos, era como si su intención fuera poner en orden los pensamientos, como si utilizar su cerebro fuese algo tan natural como usar los músculos para un atleta. Y así como los atletas reaccionan muchas veces al lograr la victoria con una curiosa mezcla de orgullo, incredulidad y modestia. Yo he hecho esto, pero ¿cómo lo he hecho? ¿Yo solo? ¿Gracias a los demás? ¿O lo ha hecho Dios por mí? Así también Adrián te llevaba de viaje por su pensamiento como si él mismo no creyera del todo la facilidad con que viajaba. Había entrado en un estado de gracia, pero que no era excluyente. Te hacía sentirte como si pensaras con él, aunque no dijeras nada. Y fue muy extraño para mí volver a sentir esto, el compañerismo con alguien ya muerto pero aún más inteligente a pesar de todos los decenios que he vivido más que él. No solo inteligencia pura sino aplicada. Me puse a comparar mi vida con la de Adrián. La capacidad de verse y estudiarse a sí mismo, la capacidad de tomar decisiones morales y actuar de conformidad con ellas, la valentía física y mental de su suicidio. La expresión es, se quitó la vida, pero Adrián también se ocupó de su vida, tomó las riendas de su vida, la tuvo en sus manos y luego la soltó. ¿Cuántos de nosotros, los que quedamos, podemos decir que hemos hecho lo mismo? ¿Vamos tirando? ¿Dejamos que la vida nos acontezca? Poco a poco almacenamos un cúmulo de recuerdos. Está la cuestión de la acumulación, pero no en el sentido en que lo empleaba Adrián, sino solo la simple suma y adición de la vida. Y como ha señalado el poeta, hay una diferencia entre suma y aumento. ¿Ha aumentado mi vida o meramente ha añadido? Esta es la cuestión que me planteó el fragmento de Adrián. Ha habido suma y resta en mi vida, pero ¿cuánta multiplicación? Y esto me producía una sensación de malestar, de desasosiego. Así, por ejemplo, si Tony, estas palabras tuvieron un sentido local, textual, específico hace cuarenta años, y yo podría en algún momento descubrir que contenían o conducían a una reprensión, una crítica de mi antiguo amigo clarividente, introspectivo, pero por ahora las oía con una referencia más amplia, a la totalidad de mi vida. Así, por ejemplo, si Tony, y en este registro las palabras eran prácticamente completas en sí mismas y no necesitaban ir seguidas de una cláusula principal explicatoria. Sí, en efecto, si Tony hubiera visto más claramente, actuado con mayor decisión, abrazado valores morales más auténticos, si no se hubiera conformado tan fácilmente con una placidez pasiva que primero llamó felicidad y más tarde satisfacción. Si Tony no hubiera sido miedoso, si no hubiera contado con la aprobación de los demás para aprobarse a sí mismo, y así sucesivamente, a través de una sucesión de condicionales que desembocaban en uno definitivo. Así, por ejemplo, si Tony no hubiera sido Tony. Pero Tony era y es Tony, un hombre que hallaba consuelo en su propia terquedad. Cartas a compañías de seguros y mails a Verónica. Si vas a andarme jodiendo, yo también voy a joderte. Seguía enviando mensajes, más o menos un día sí y otro no, y ahora con una variedad de tonos, desde las exhortaciones jocosas a «¡Haz lo que debes, chica!» hasta preguntas sobre la frase interrumpida de Adrian e interrogatorios sinceros a medias sobre su propia vida. Quería que pensara que yo quizá estuviera esperando cada vez que abría el buzón de entrada, y quería que supiera que aunque eliminara al instante mis mensajes, yo sabría que lo estaba haciendo, y no me sorprendería ni me dolería en absoluto. Y que yo estaba allí, aguardando. No pensaba que la estaba hostigando, sólo reclamaba lo que era mío. Y por fin, una mañana obtuve un resultado. Voy a la ciudad mañana. Te veré a las tres, en mitad del puente Wabli. Nunca me habría esperado esto. Creí que todo se haría a distancia, que sus métodos eran los abogados y el silencio. Quizá hubiese cambiado de idea. O quizá yo me habría introducido dentro de su piel. En definitiva, lo había intentado. El puente Wabli es el nuevo puente peatonal sobre el Támesis que une St. Paul con la Tate Modern. Cuando lo inauguraron temblaba un poquito, a causa del viento o de la masa de gente que lo pisaba, o de ambas cosas. Y el ingenio popular inglés se burló debidamente de los arquitectos y los ingenieros por no saber lo que se traían entre manos. A mí me pareció precioso. Me gustaba también cómo se balanceaba. Me parecía que de cuando en cuando tenían que recortarnos la inestabilidad debajo de nuestros pies. Después lo arreglaron y cesó el bamboleo, pero el nombre perduró, al menos por el momento. Me intrigaba la elección de Verónica para nuestro encuentro. También me preguntaba si me haría esperar y por qué lado llegaría. Pero ella ya estaba allí. Sí. La reconocí desde cierta distancia. Su estatura y su porte fueron instantáneamente familiares. Qué extraño que se te quede grabada la imagen del porte de alguien. En su caso, ¿cómo decirlo? ¿Se puede adoptar un porte impaciente? No quiero decir que ella diera saltos de un pie al otro, pero una tensión visible indicaba que no quería estar allí. Consulté mi reloj. Yo llegaba a la hora en punto. Nos miramos. ¿Has perdido pelo? Dijo ella. Sucede. Al menos demuestra que no soy un alcohólico. No he dicho que lo fueras. Vamos a sentarnos en uno de esos bancos. Se dirigió hacia ellos sin esperar una respuesta. Caminaba deprisa y yo habría tenido que correr unos pasos para ponerme a su altura. No quise darle ese gusto y la seguí unos metros por detrás, hasta un banco vacío que miraba a Támesis. No sabría decir en qué fase estaba la marea porque un viento elástico como una fusta soplaba de costado sobre la superficie del agua. El cielo, arriba, estaba gris. Había pocos turistas. El traqueteo de un patinador pasó por detrás de nosotros. ¿Por qué la gente piensa que eres un alcohólico? No lo piensa. Entonces, ¿por qué lo ha sacado a relucir? No lo he hecho. Tú has dicho que había perdido pelo y resulta que está comprobado que si bebes mucho, algo que hay en la bebida impide que se te caiga el pelo. ¿Es verdad eso? Bueno, ¿conoces algún alcohólico calvo? Tengo cosas mejores que hacer con mi tiempo. La miré de reojo y pensé, no has cambiado, pero yo sí. Y sin embargo, extrañamente, estas tácticas de conversación casi me pusieron nostálgico. Casi. Al mismo tiempo pensé, pareces un poquito velluda. Llevaba una falda funcional de tweed y un impermeable azul bastante gastado. El pelo, aún teniendo en cuenta la brisa que venía del río, parecía despeinado. Era igual de largo que cuarenta años antes, pero profusamente veteado de gris. O más bien era gris, con betas del castaño original. Margaret decía que las mujeres cometen a menudo el error de mantener el corte de pelo que adoptaron cuando estaban en su máximo atractivo. Lo mantenían mucho tiempo después de que se hubiera vuelto inadecuado, y todo porque tenían miedo del gran corte. Ciertamente, tal parecía ser el caso de Verónica, o quizá le daba lo mismo. —¿Y? —dijo ella. —¿Y? —repetí. —¿Tú querías que nos viéramos? —¿Yo? —¿Quieres decir que no querías? —Si tú dices que sí, supongo que sí. —Bueno, ¿sí o no? —preguntó, poniéndose de pie y adoptando un porte, sí, impaciente. Yo no reaccioné adrede. No le pedí que se sentara, ni me puse de pie yo también. Podía marcharse si le apetecía. Y lo haría, así que no servía de nada intentar retenerla. Estaba mirando el agua. Tenía tres lunares en un lado del cuello. ¿Yo los recordaba o no? De cada uno de ellos emergía ahora un pelo largo, y la luz captaba esos filamentos capilares. Pues entonces muy bien, nada de palique, de historias ni de nostalgia. Al grano. —¿Me vas a dar el diario de Adrian? —No puedo —respondió ella sin mirarme. —¿Por qué no? —Lo he quemado. Primero robo, después piromanía. Pensé con un acceso de ira. Pero me dije que debía seguir tratándola como a una compañía de seguros. Así que, lo más neutralmente posible, me limité a preguntar. —¿Por qué motivo? —le dio un tic en la mejilla, pero no supe decir si era por una sonrisa o una mueca. No se debe leer los libros de otra gente. Tu madre debió de leerlo, y también tú, para decidir qué página enviarme. No hubo respuesta. Prueba otra táctica. —A propósito, ¿cómo seguía la frase? Ya sabes cuál. Así, por ejemplo, si Tony… Ella alzó los hombros y frunció el ceño. —No se debe leer los diarios de otra gente —repitió. —Pero puedes leer esto, si quieres. Sacó un sobre del bolsillo de su impermeable, me lo entregó y se marchó. Cuando llegué a casa comprobé los e-mails que había enviado y, por supuesto, nunca le había pedido una cita a Verónica. Bueno, por lo menos no explícitamente. Recordé mi reacción inicial al ver la expresión dinero sangriento en mi pantalla. Me dije, pero si no han matado a nadie. Yo solo había pensado en Verónica y en mí. No había tomado en cuenta a Adrián. Me percaté de otra cosa. Había un error, una anomalía estadística en la teoría de Margaret sobre la mujer de perfil claro respecto de la misteriosa. O, mejor dicho, en la segunda parte de la misma, la de que a un hombre solo le atraía una de las dos clases de mujer. A mí me habían atraído tanto Verónica como Margaret. Recuerdo un periodo del final de la adolescencia en que mi mente se embriagaba de imágenes intrépidas, así sería yo de mayor. Iría allí, haría esto, descubriría esto otro, amaría a esa mujer y luego a ella y a ella y a ella. Viviría como viven y habían vivido los personajes de novela. No sabía muy bien quiénes, sino solo que les esperaban pasión y peligro, éxtasis y desesperación, pero más éxtasis. Sin embargo, ¿quién dijo lo de la pequeñez de la vida que el arte exagera? Hubo un momento final de mis veinte años en que admití que mi intrepidez hacía tiempo que se había agotado. Nunca haría las cosas con las que había soñado en la adolescencia. En vez de eso, cegaba el césped, iba de vacaciones, vivía mi vida. Pero el tiempo, el tiempo primero nos encalla y después nos confunde. Creíamos ser maduros cuando lo único que hacíamos era estar a salvo. Pensábamos que éramos responsables, pero solo éramos cobardes. Lo que llamábamos realismo resultó ser una manera de evitar las cosas en lugar de afrontarlas. El tiempo. Que nos den tiempo suficiente y nuestras decisiones más sólidas parecerán temblorosas. Nuestras certezas fantasiosas. Te invito a seguir escuchando la siguiente parte de este audiolibro. La literatura de Colombia y el mundo en un solo lugar. El cuento de la radio. Estimulando tu imaginación.